Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. La policía logró recuperar aparatos de cómputo que habían sido robados semanas atrás de un complejo de abogados ubicados en el sector comercial de Barranca Bermeca. En otras noticias, una mujer trabajadora de fertilizantes colombianos denuncia acoso laboral luego de que meses atrás sufrió, según ella, en su lugar de trabajo la inhalación de algunos gases que tiene afectada su salud. Asegura de igual forma a esta mujer que no recibe las ayudas correspondientes para la afectación en su caso. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Policía recuperó motocicleta que había sido hurtada minutos antes por un habitante de la calle. El hecho se registró en el barrio Torcoroma. Magistrados de la Corte Constitucional harán presencia en Seminario de Cultura de la Legalidad que realizará la Alcaldía y la Gobernación el próximo 28 de noviembre en la ciudad. Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeca entregó 61 subsidios de vivienda a sus beneficiarios. En los últimos tres años, la entidad ha invertido 5.830 millones de pesos para este objetivo. Organización Femenina Popular junto a otras organizaciones sociales de la región realizarán un especial acto de vigilia por la paz. La actividad tendrá lugar en el Parque Camilo Torres. Más imprudencias en las vías, así como denuncias de daños, entre otras situaciones, han sido captadas por nuestros reporteros ciudadanos. Detalles en minutos. En los deportes. Pasión por el deporte y enlace televisión desde Barranquilla al lado de la Selección Colombia. Hoy habla en rueda de prensa el técnico José Néstor Beckerman y última práctica de Colombia previo al compromiso de mañana frente a Chile. Información en minutos en enlace noticias. Con presencia del alcalde de Barranca Bermeca y la gestora social Mariluz Núñez, se jugó la final de la categoría abierta del Campeonato Municipal de Fútbol Copa Inderva 2016 Rama Femenina. Mariano Fútbol Club se quedó con el título de campeón. Y al cierre, Asociación de Motociclistas Lama Latinoamérica realizará en Barranca Bermeca el tercer rally nacional. Este sábado, domingo y lunes se exhibirán más de 350 motos en expueventos. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una empleada de fertilizantes colombianos denuncia un presunto caso de acoso laboral luego de sufrir un accidente por inhalación de gases al interior de esta empresa. Asegura que su estado de salud no es el mejor. Enlace noticias, intentó dialogar con los directivos de la compañía, pero aún no ha sido posible. Luz Horacá es empleada de la factoría desde hace un año y siete meses. Dice que presuntamente resultó afectada tras inhalar gases tóxicos cuando se disponía a realizar el aseo en el área de metalistería. Al parecer el Barzol que manipulamos ese día estaba contaminado con otro agente químico que la administración saliente, la del doctor Juan Carlos Sierra, ellos mandaron a tomar las muestras, pero la verdad hasta el sol de hoy nunca se supo con qué estaba contaminado, porque sinceramente nunca dieron ninguna explicación. Y sí tomaron las muestras, pero no se sabe qué pasó. Agrega que mientras se encontraba incapacitada fue despedida de la empresa luego de una tutela reintegrada y ahora continúa con la afectación de su pulmón izquierdo y según ella nadie le responde. El accidente que tuve el 30 de septiembre, lastimosamente fui despedida injustamente, pero por orden del juez volvieron a reintegrarme el 13 de abril de este año, pero de ahí para acá sinceramente la situación mía laboral aquí en la empresa ha sido muy tétrica, ya que he tenido mucho acoso laboral, humillaciones, de todo he tenido que pasar por parte del gerente. Soracá asegura que hasta el momento no ha obtenido ni ha logrado tener comunicación con ninguna de las autoridades para recibir el apoyo que tanto solicita. Porque la administrativa dio la orden de que yo debía volver a trabajar sin tener en cuenta que tengo restricción de dos especialistas, que mi salud está en un incierto, como le decía, porque la verdad no sé qué va a pasar, porque es más, ya empecé una valoración con la médico laboral, la médico laboral de Comeba me valoró y valoró el accidente como envenenamiento accidental, ya ellos dieron la calificación, le pasaron la cuenta a positiva, positiva dijo que no se hacía cargo porque yo no estaba afiliada en ese momento, ya le pasaron la cuenta de cobro a la empresa, la empresa ha hecho caso omiso, ellos se lavan las manos. Frente a esta situación que expresa la señora Luz Soracá, quisimos conocer la versión del gerente Juan Carlos Reyes, hablamos con la recepcionista y nos menciona que hasta el momento no es posible porque se encuentra en una junta, quedó atento a atendernos más adelante, estaremos entonces dispuestos a conocer qué es lo que tiene que decir el gerente de fertilizantes frente a este caso. Gracias Carol, claro que sí, quedamos atentos a la respuesta de la gerencia de fertilizantes colombianos ante este caso, que vale la pena decirle a nuestra comunidad que la entrevista fue tomada a través de la malla, pues a esta mujer no le fue permitido salir a la puerta para entregar sus declaraciones. En otras noticias, las autoridades logran la recuperación de equipos de cómputo que habían sido hurtados semanas atrás de un complejo de abogados ubicado en el sector comercial. Hace poco menos de una semana se registró el hurto bajo la modalidad de ventosa de varios equipos de oficina en este complejo de abogados. Según los afectados, los delincuentes habrían ingresado en la noche. Hoy las autoridades recuperaron los elementos hurtados. En este no hay captura, en el tema del computador, teniendo en cuenta que fue por información que se llegó a él y pues estamos trabajando con quienes están fomentando el tema del hurto mediante la modalidad de ventosa. El mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, contó detalles de este procedimiento. El computador había sido hurtado en una oficina que queda en la parte trasera de la Fiscalía General de la Nación. ¿En dónde lo recuperaron? Ese se recupera alrededor del intercambiador entre el romboi que da con el CAI cincuentenario y esa parte que se está mencionando. En este hecho no se registraron capturas. Y en operativos adelantados por las autoridades que tienen que ver con la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada minutos antes por un habitante de calle. El hecho se registró en el barrio Torcoroma. Esta era la motocicleta VIVAX de placas QYM65B, que según testigos, el habitante de calle habría retirado de la calle 50 con carrera 22. Al parecer, el hombre aprovechó que el vehículo estaba parqueado en una obra de construcción por la clínica Magdalena. La retiró a pie, siendo alcanzado por el propietario y las autoridades al llegar a la estación de servicio. Cabe notar que de acuerdo a las informaciones recibidas, esta persona es un habitante de calle, es un habitante el cual iba a conducir esta moto hacia un lugar ya que ya, digamos, con policía judicial ya teníamos informaciones donde llevan este tipo de vehículos, posteriormente pues para ser desvalejados. Allí estamos trabajando ya con policía judicial, estamos ya pues esperando otras informaciones que estamos recibiendo de la misma ciudadanía. Lo importante acá es el apoyo de la comunidad en general, que se percata de la situación, acuden todos en solidaridad con la víctima y finalmente pues esta persona la tenemos ya prendida acá en la estación de policía. El mayor Torres aprovechó para alertar a la comunidad para que tomen medidas de autoprotección. Estamos ya verificando, es oriundo de la ciudad de Cali, lleva aproximadamente 20 días acá en Barranca Bermeja y pues estamos indagando porque ya tiene conocimiento donde tiene que ir a dejar los objetos que posiblemente se hurta. Entonces estamos ya verificando ese tema con policía judicial. Agrega que es necesario denunciar este tipo de hechos para evitar que los delincuentes se salgan con la suya. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja entregó 61 subsidios de vivienda a sus beneficiarios. En los últimos tres años la entidad ha invertido 5.830 millones de pesos para este objetivo. En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre estaban los beneficiarios quienes con ilusión recibieron el documento que los acredita como los próximos a estrenar vivienda en Barranca Bermeja. En especial los trabajadores afiliados a la Caja. La primera feria de vivienda, estamos entregando 61 subsidios entre vivienda nueva y vivienda de mejoramiento. Alrededor de 1.034 millones vamos a entregar el día de hoy. Se hace un proceso donde las personas se escriben, nosotros hacemos la preselección de acuerdo a los requisitos que dice la norma, básicamente hoy son personas afiliadas, hoy nos acompañan las familias, los empresarios, los bancos. Para ello se realizó en este mismo escenario la primera feria de la vivienda en la que participaron varias constructoras y entidades bancarias que asesoraron a los 61 beneficiarios de esta segunda convocatoria de subsidios de vivienda de interés que otorga Cafaba. Nosotros entregamos subsidios de vivienda de mejoramiento o para vivienda nueva, pues obviamente es brindarle como la oportunidad a las familias para que puedan conocer cuáles son los proyectos de vivienda de la ciudad y pues la finalidad de la Caja es empezar a articularnos y fomentar la economía. Por eso invitamos a las constructoras de la región. En los últimos tres años Cafaba ha asignado 523 subsidios que han tenido una inversión de 5.830 millones de pesos, contribuyendo así a la satisfacción de los barranqueños de tener un techo digno. En este momento estamos en apertura de la tercera convocatoria, se pueden acercar a la caja de compensación, tenemos las personas y asesores especialistas en vivienda que les pueden facilitar la información, cuáles son los requisitos para que se puedan postular y puedan entrar en ese beneficio tan importante que es una solución de vivienda. Cabe destacar que el 80% de estos subsidios han sido entregados a hogares afiliados que reciben ingresos iguales o inferiores a los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y más imprudencias en las vías, así como denuncias de daños, entre otras situaciones, han sido captadas por nuestros reporteros ciudadanos. Iniciamos nuestro reportero ciudadano de hoy con este mensaje recibido por un barranqueño que muestra su preocupación ante la inconsciencia de quienes siguen transitando con grandes estructuras en sus motocicletas. Señora bajando del puente elevado con una estructura metálica con más de dos metros de alto en esta moto, arriesgando su integridad y la de los demás. Una preocupación captada por reportero de la ciudad. Pero no solo ella desafía a su motocicleta. ¿Qué tal el orgullo de este ciudadano al posar en esta fotografía retando la máxima capacidad de su moto al transitar con una gran carga de naranjas? Y si de creatividad se trata a la hora del transporte, esta idea de no dejar la carretilla llamó la atención de nuestro reportero. Además de no respetar la cebra peatonal, expone su vida llevando en movimiento la carretilla de la obra en construcción en una vía de gran tráfico como lo es la carrera 28 con calle 50. Esta es la vía que conduce al barrio Chapinero. Desde aquí, Comunidad Vecina hace un llamado al mostrar su preocupación por el estado de la vía. El deterioro es evidente y aseguran que la invasión del carril es obligada para quienes por allí transitan, pues el tamaño de los huecos imposibilitan el paso normal. Innumerables ya son los accidentes que aquí a diario se registran, por lo que hacen un llamado urgente a la Secretaría de Infraestructura para así intervenir el carreteable. Y esto ha sido catalogado por nuestro reportero ciudadano como una colombianada y no es para menos. Asegura quien toma la fotografía que su vecina en el barrio El Cincuentenario decide colgar su ropa recién lavada en cuerdas de energía eléctrica afuera de su casa. Un peligro inminente que pone en riesgo no solo la vida de quien tuvo esta terrible idea, sino también la de sus vecinos. Y este ciudadano muy seguramente se quedó sin el dinero de su transporte y se le hizo fácil exponer su vida utilizando esta alternativa a su paso. Una práctica que se hace constante en las calles y que pone en aprietos, aún sin saberlo, a quien conduce el vehículo ignorando su atrevido pasajero. Reporteros que continúan con su lente captando imprudencias, denuncias y quejas en Barranca Bermeja. Y nosotros seguimos atentos a sus lentes reporteros en nuestra ciudad. De igual manera, seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Y ya no tendrán que interrumpir sus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja su sonrisa saltará a la vista. Chrome, odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información enlace a Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja con sus 105 hectáreas, 1.200 metros de muelle de atraque, capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos, 30.000 toneladas de graneles, patio de 7.500 metros cuadrados para manejo de contenedores y otro de 4.500 metros cuadrados para carga general. Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeja. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Totalmente renovada, motor más eficiente, arranque inteligente, más espacio de carga. Nueva Toyota Rap 4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución educativa infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos, inscripciones abiertas. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a TEN Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Feria del Crédito está en Azico. Visítanos en la carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda TON con los tenderos de su barrio. Así como suena Azico. Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y el Nororiente Colombiano le apuestan a la paz. Gran vigilia por la paz. La cita es el próximo 10 de noviembre en el Parque Camilo Torre Restrepo a partir de las 6 de la tarde. Participa y enciende una luz por el pasado, por el presente y por el futuro del territorio. Les esperamos. Con la participación estelar de la Negra Granda de Colombia. Y la Organización Femenina Popular organiza para este jueves 10 de noviembre a las 6 de la tarde en el Parque Camilo Torre Restrepo una vigilia por la paz. En este evento se espera contar con la participación de la Negra Grande de Colombia. Esta jornada está apoyada y respaldada por diferentes organizaciones nacionales e internacionales así como embajadas que creen en los procesos que adelantan en Barranca Bermeja como rechazo a la violencia y que le apuestan a la paz. Nos juntemos en el Parque Camilo Torres a partir de las 6 de la tarde el próximo 10 de noviembre contamos con la compañía de la Negra Grande de Colombia que va a estar acá en Barranca Bermeja va a estar hablando de paz va a estar cantándole a la vida cantándole a la paz entonces es un regalo también en esa apuesta de que las mujeres llevamos en Barranca Bermeja y que estamos construyendo y tejiendo. Integrantes de la OFP invitan a hombres y mujeres para que se acerquen al Parque Camilo Torres este jueves 10 de noviembre desde las 6 de la tarde donde se encenderá una luz por la vida. Pero también es una vigilia donde hombres y mujeres nos abocamos a aclamar la paz y venimos trabajando por la construcción de la paz venimos trabajando para que realmente cambie esta realidad y que este momento que está viviendo el país realmente se concrete y se pueda hacer efectivo para que podamos de verdad hablar de un proceso de paz. La vigilia por la paz es una actividad que se desarrollará en el marco del encuentro de mujeres en memoria y agenda territorial de paz que se estará realizando en Barranca Bermeja este 10 y 11 de noviembre en la biblioteca Alejandro Galvis Galvis. La paz es multicolor la paz tiene muchos matices también y todas y todos estamos convocados también a esta a esta construcción de paz y a tejer y a construir y a juntarnos es lo que el momento nos está también pidiendo entonces no hemos hablado de un color en particular de una prenda. Como regalo a los barranqueños asistentes se espera la participación en esta vigilia de la Negra Grande de Colombia quien le estará cantando y hablando a la vida y a la paz. Las noticias la Secretaría de Educación Municipal realiza durante el día un taller de reinducción con docentes urbanos y rurales de Barranca Bermeja la temática se basa en las nuevas normas que establece el decreto de reglamento único disciplinario del Magisterio. La jornada tiene como título reinducción a los directivos docentes y docentes de la alcaldía de Barranca Bermeja del municipio de Barranca Bermeja el propósito de esta reinducción es capacitar y actualizar a los docentes en las nuevas normas en lo que es seguridad y salud en el trabajo para que ellos puedan conocer en en qué momento tienen la posibilidad de evitar cualquier accidente de trabajo o evitarlo. El total de asistentes fueron 210 docentes de todas las instituciones educativas del municipio de Barranca Bermeja alrededor de unos 20 directivos docentes y los demás son docentes de aula de todas las instituciones tanto urbanas como rurales. Este sábado 12 de noviembre Cosechas del Parque Infantil inaugura su nueva sede no falte le sorprenderá solicite su degustación completamente gratis espere además la mejor animación solo en Cosechas del Parque Infantil y magistrados de la Corte Constitucional harán presencia en el Seminario de Cultura de la Legalidad el cual se realizará por parte de la Alcaldía y de la Gobernación el próximo 28 de noviembre en Barranca Bermeja. Desde ya están recibiendo inscripciones para quienes deseen participar del Seminario de Cultura de la Legalidad y Seguridad Jurídica de Magdalena Medio el cual tendrá lugar el próximo 28 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Comando de Policía del Magdalena Medio una actividad organizada por la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Santander el cual tendrá el respaldo del Consejo de Estado y contará con la presencia de magistrados del país. Primera vez que los consejeros de Estado de la Sala Administrativa que es el más alto tribunal del derecho público digámoslo así se aceptaron venir van a estar el 27 y 28 de noviembre. El objetivo de este seminario será el presentarle a la comunidad la trascendencia de las decisiones del Consejo de Estado para la región del Magdalena Medio en materia de derechos humanos contratación estatal transparencia defensa del medio ambiente elección popular de cargos de representación municipal y el régimen de los servicios públicos. Vamos a hacer una visita industrial estamos programando con ellos una visita a varios sectores de la ciudad iniciando con Ecopetrol ellos llegan en primer vuelo si Dios quiere ayer nos confirmaron el domingo porque el seminario está confirmado desde la semana pasada para el día 28 que es lunes a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del comando de la policía con acreditación desde las 7 de la mañana para los asistentes. Los consejeros de Estado tienen un protocolo de seguridad y pues todo lo hemos manejado con la prensa del consejo de Estado ellos va a venir el presidente el doctor Danilo es el presidente del consejo de Estado ya está confirmada su asistencia y cuatro magistrados más cuatro consejeros más. Se espera que de este encuentro participen alcaldes concejales jueces abogados de fiscalías procuraduría contraloría personería y defensoría así como empresarios y estudiantes de derecho de la región del Magdalena Medio. A continuación en imágenes y sonidos recordemos los hechos más importantes de las últimas horas ocurridos en nuestra ciudad y región. Lo único que nosotros hicimos fue legalizar lo que venía haciendo lo que venía funcionando pero ese decreto se concertó con ellos y entonces lo que hicimos era que hoy no había tarifas lo que hicimos fue formalizar lo que se venía lo que se venía cobrando. Una vez que se aumenta de manera exagerada las tarifas de taxi le estamos dando pie al transporte informal yo fui muy claro dije busquen una tarifa que la cual se sientan ellos satisfechos como reto pues muchos pero uno de ellos es poder gestionar proyectos para contribuir al desarrollo del tejido social y empresarial también gestionar alianzas donde podamos contribuir a aquellas unidades productivas a volverlas más productivas y competitivas Vamos a tratar de que en esta administración lo podamos finiquitar venimos trabajando de la mano de la alcaldía municipal y de la corporación mixta de turismo en lo que es el diseño y en lo que es la conceptualización del parque Haciendo incorporación para el personal de jóvenes que tengan 18 años que estén interesados en prestar servicio militar con la fuerza área colombiana es otra opción de prestar servicio la invitación es para todos los jóvenes y es totalmente gratis los que quieran de pronto alguna información adicional o algo se pueden comunicar conmigo al 313-572-3366 un breve repaso de la información importante de las últimas horas en nuestra ciudad hacemos una pausa al regresar información deportiva crom odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Instituto Antonio Nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas Autoservicio Autoservicio La Quinta sortea un espectacular Renault Clio 2017 participa con mercados familiares que incluyan frutas y verduras más cuatro productos de diferentes marcas Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad Calígrafos Tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp tú puedes ser nuestro corresponsal escríbenos al 322-305-2920 envíanos tus quejas denuncias y acontecimientos noticiosos en texto mensaje de voz foto o video no recibimos llamadas 322-305-2920 el Whatsapp de Enlace Televisión más cerca de ti somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos institución educativa infantas inscripciones abiertas seminario San Pedro Claver formación en principios y valores auténticamente cristianos contamos con las mejores instalaciones de la ciudad porque los tiempos cambian pero los valores permanecen sea un profesional de éxito elija bien estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI educación de calidad si amas a tu familia ¿por qué la expones? ayúdanos a cuidarte presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja Estás viendo Enlace Televisión más cerca de ti Renault Alaskan es confort interior su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto encuéntrala en Sanautos Barranca Bermeja 12 del mediodía 29 minutos y continuamos con información deportiva Colombia realizará su última práctica previo al enfrentamiento ante Chile mañana en el Metropolitano de Barranquilla para detallarnos esta información saludamos a esta hora a nuestro enviado especial a la capital del Atlántico Luis Alfonso El Pocho Molina Pocho muy buenas tardes para usted Hola que tal compañeros saludos a esta hora desde Barranquilla desde la arenosa sede del compromiso mañana jueves entre Colombia y el seleccionado chileno pasión por el deporte enlace televisión acompañando a la tricolor en este camino de llegar a Rusia 2018 Radamel Falcao García se ha convertido sin lugar a dudas en la atracción de esta convocatoria y en la novedad de la misma para enfrentar al cuadro chileno mañana sobre las 3.30 en el estadio Metropolitano son varios meses varios días de ausencia del Tigre con la selección Colombia pero a su regreso quiere ser titular con la tricolor bueno primero muchísima alegría la ilusión de siempre de poder representar al país de vestir esta camiseta es lo más importante que le puede suceder a un jugador de fútbol y bueno sobre todo con estos dos partidos tan lindos para jugar e importantes para nosotros bien conociendo de a poco a los jugadores que se han acercado a este nuevo proceso jugadores de altísima calidad muy talentosos y que siempre tienen el ADN de esta selección de lo que ha transmitido este cuerpo técnico y muy contento de poder conocerlos y compartir con ellos el estar aislado el jugador lo sufre siempre queremos estar aquí hacer parte de la selección de todas maneras el cuerpo técnico estuvo muy cerca a mí o me visitó en repetidas oportunidades y eso me dio mucha tranquilidad para saber de que en cualquier momento cuando estuviera bien podía volver agradecimiento a nuestros patrocinadores al representante a la cámara por nuestro departamento Edgar Gómez Román El Pote trabaja por Santander y también por Barranca Bermeja saludo especial a Andrés Echeverry y cuando usted viaje por el río Magdalena hágalo a través de Transporte San Pablo una empresa seria y segura manejando y viajando por el río grande de la Magdalena saludo al concejal a la concejala Elaine Jiménez y también al ex concejal Erwin Jiménez David Ospina cuarta meta en Europa en el Arsenal viene con sus atajadas después de Champions después de la Liga a hacerlo con la selección Colombia a seguirse destacando en el arco colombiano Bueno, todo muy contento de estar de nuevo en esta nueva convocatoria y bueno sabemos que al frente vamos a tener una gran selección como la chilena que tiene muy buenos jugadores y vamos a tratar de hacer lo mejor para aprovechar esta oportunidad y poder conseguir un gran resultado Son jugadores muy rápidos jugadores que con la pelota toman la decisión buena en el mejor momento entonces nosotros tenemos que ser muy atentos a eso Agradecimiento especial a nuestros patrocinadores a la concejala Elaine Jiménez también a la empresa Transporte San Pablo Viaje Seguro por el Magdalena Medio a Andrés Echeverry y por supuesto también al representante a la cámara Edgar Gómez Román El Pote como cariñosamente es conocido en nuestro departamento en la información ya mañana se integra a nuestro compañero Ariel Quiceno salud también al ingeniero Wilson Cardona vamos a estar pendiente hoy de la rueda de prensa del técnico Peckerman para a las 6 de la tarde llevarle todas las incidencias desde Barranquilla con una temperatura alta a esta hora del mediodía Luis Alfonso Molina para Enlace Noticias Gracias Pocho por su información y por supuesto estaremos muy atentos a los otros informes que nos van a mandar ustedes desde Barranquilla y Alianza Petrolera Sub-20 empató a un gol con Real Santander en el Campeonato Nacional de Fútbol el compromiso se jugó en la cancha de fútbol del Club Infantas Alianza Petrolera Sub-20 empató uno por uno frente a Real Santander en el Campeonato Nacional el gol del once nobri negro fue obra de Anderson Herrera el jugador barranqueño expresó sus sentimientos a propósito de este compromiso jugado ante Real Santander hicimos las cosas bien lastimosamente no estuvimos finos en la definición pero estamos tranquilos porque sabemos que allá podemos sacar un resultado positivo sabemos el potencial que tenemos sabemos lo que podemos lograr de visitantes también pues sabemos jugar bien de visitantes entonces estamos tranquilos ya mañana a levantar cabeza como dice usted y a seguir trabajando fuerte para sacar un resultado positivo de visitantes Fernando Galvis director técnico de Real Santander asegura que la máquina amarilla es un equipo fuerte y ahora ellos deberán sumar en Bucaramanga cosas cambian ya este estado ya son los seis mejores equipos de Colombia entonces todo es otro nivel y otro estilo de juego bueno sí ya tenemos la experiencia de que Alianza en Bucaramanga nos jugó el pelotazo ellos siempre trataron las pelotaciones a balón parado la pelota quieta entonces tenemos que trabajar durante la semana las pelotas a balón la acción a balón la serie sigue abierta el juego de vuelta será este domingo en la cancha Marte de Bucaramanga el clasificado asegura un cupo en la semifinal del certamen donde iniciaron más de 200 equipos y quedan solo seis en la competencia hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia momento de hacer una pausa y al regresar más información barranca bermeja el magdalena medio y el nororiente colombiano le apuestan a la paz gran vigilia por la paz la cita es el próximo 10 de noviembre en el parque Camilo Torre Restrepo a partir de las 6 de la tarde participa y enciende una luz por el pasado por el presente y por el futuro del territorio les esperamos con la participación estelar de la negra grande de Colombia con el futuro de mi tampoco comultrasan hogar octubre mes de grandes promociones en hogar comultrasan por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2% precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas gran concierto de fin de año Club Miramar presentando al gran Martín Elías si te equivocas no creo que voy a darte la espalda enseguida y con él la salsa de los grandes tu amor es un periódico de ayer viernes 16 de diciembre salón principal Club Miramar hola soy Huequi los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar si trabajamos de la mano juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional pánico escénico ve a la escuela de arte de las tablas ven a la escuela de arte de las tablas inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro danza percusión y plástico en la escuela de arte de las tablas te preparamos para crear y crecer en el arte somos industria cultural de Barranca Bermeja institución educativa infantas inscripciones abiertas para preescolar primaria y secundaria estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser informes al 603-1002 maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar el tiempo colecciones presenta los cachorros de la granja una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería todo lectura vamos a lo ve al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Zabarreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Continuamos con más información en enlace en noticias maravillas Centro Comercial continúa entregando descuentos de hasta del 50% en mercancías seleccionadas de Navidad aproveche y lleve lo que busca en esta fecha especial además pregunte por la oferta del día y en el set de enlace noticias se encuentra esta hora con nosotros Eibar Corredor él es el presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Brisas de San Martín quien viene a hacernos una invitación especial para el aniversario del barrio Eibar muy buenas tardes bienvenido a enlace noticias muchas gracias muchas gracias por la invitación la invitación es para toda la gente de Barranca Bermeja respecto a nuestro aniversario 29 años del barrio Brisas de San Martín invitar a toda la comunidad para que se acerque los días 11 12 y 13 de noviembre pues tendremos actividades culturales recreativas y deportivas ¿qué actividades hablemos puntualmente tienen ustedes programados y cuánto va a durar esta celebración? pues son actividades básicamente enfocadas a los niños a la juventud el día 11 estará la ruta 65 de Inderva con sus respectivas actividades recreativas deportivas lúdicas el día 12 tendremos grupos de danzas agrupaciones musicales presentaciones de obras de teatro de los mismos niños de la comunidad nos estará acompañando el semillero musical de la fundación tejedores de sueños que son unos chiquitines que vienen ensayando diferentes instrumentos musicales el día 13 se espera cerrar con broche de oro vamos a tener comidas típicas bailes a través de la Unipaz agrupaciones musicales también de la Unipaz y grandes amigos invitados que van a estar estos días en la celebración del barrio Brisas de San Martín ¿y qué pasa con el santo de San Martín? bueno también eso es una sorpresa para todos los habitantes del barrio el San Martín como decíamos esta mañana en el enlace se encuentra secuestrado lo vamos a tener en su sitio adecuado le hicimos una renovación una transformación y van a ver una sorpresa para toda la comunidad con su santo San Martín muy bien retornamos ahorita con ustedes Eibar permítame comentarle también a nuestra comunidad que la asociación de motociclistas LAMA Latinoamérica realizará en nuestra ciudad el tercer rally nacional este sábado domingo y lunes se exhibirán más de 350 motocicletas en exo eventos LAMA es un grupo de motociclistas en todo el mundo albergado en 24 países como México Perú Estados Unidos República Dominicana Venezuela entre otros y 195 ciudades del planeta se dedica prácticamente a recorrer cada rincón para dar a conocer sus imponentes vehículos vamos a tener nuestro tercer rally nacional acá en la hermosa Barranca Bermeja en donde nos encontraremos más o menos 300 motos de todos nuestros capítulos somos 12 en Colombia 12 ciudades 12 capítulos y vamos a encontrarnos acá a celebrar nuestro rally tercer rally y el año pasado pude postular a Barranca Bermeja salimos favorecidos y por eso estamos acá este fin de semana un grupo de estos por lo menos 400 estarán en Barranca Bermeja en el tercer rally nacional de Lama un encuentro que acogerá a familia y amigos en torno a llevar distracción a los apasionados de estas motocicletas no tiene ningún costo nosotros nos vamos a congregar ahí nos vamos a reunir las motos van a estar abiertos a que la gente pueda ir a tomarse sus fotos apreciarlas tenemos el apoyo de la alcaldía con el sitio entonces por eso no se va a cobrar absolutamente nada por el ingreso el tercer rally nacional se llevará a cabo desde este sábado 12 hasta el próximo lunes 14 de noviembre en expo eventos organizadores así definieron su cronograma de actividades ya sábado vamos a salir de expo eventos a las 8 de la noche nos vamos a coger la 28 bajamos hacia el parque a la vida y damos la vuelta en el parque y ahí nos vamos a ubicar de 8 a 10 de la noche el domingo vamos a salir de expo eventos tipo 9 y media de la mañana cogemos la carretera hacia barranca la cogemos la 28 cuando llegamos a la avenida del descabezado ahí por el camilo torres bajamos nos dirigimos hacia el río este evento en el que planearán lo que se viene para la asociación en 2017 será gratuito para los asistentes como ven actividades importantes que se realizarán este fin de semana en Barranca Bermeja y que desde ya les estamos haciendo todo el cronograma de esta programación especial Eibar la invitación entonces a nuestra comunidad bueno para toda la gente de Barranca Bermeja la invitación especial para este 11 2 y 13 para que suban al San Martín y disfruten de unas actividades recreativas y cultulares muchísimas gracias todo un fin de semana de celebración desde el barrio San Martín para toda la comunidad así será entonces y antes de despedirnos yo tengo para ustedes información especial como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida que más especial que esto para despedir enlace, noticias lo que usted quiere ver nuestra cita por supuesto seis en punto de la tarde con más detalles de información de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio que tengan todos una feliz tarde de Barranca Bermeja de Barranca Bermeja Gracias por ver el video.